A los últimos 200 metros de carrera, se trenzan en lucha, camisa, camisa, el 8 con el 7, el 7 con el 8, vienen luchando por la primera ubicación, pocos metros para el disco, privalece, el 8, Sammy Garz saca ventaja sobre el 7, Colmine y cruzaron el disco. En medio por el lado entre otra pista, busca el número 3, Wally Gator, último 150 metros por dentro, el 7 abierto, el 8, tercera ubicación para el 3, pocos metros, se afianza la delantera al 7, Carl Starsi, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Wally Gator que lucha con el 8, el santo remedio, el segundo lugar y cruzaron el disco. Doña Super por el lado interior, el 2, Nakayama, últimos 250 metros por el lado interior, el 3, Risible, abierta el 5, Doña Super, cabeza, cabeza, dirime en el primer lugar, último 50 metros, Domín, abierta el 5, Doña Super, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Risible y cruzaron el disco. El número 5, Lucie Bromance, la hija de Federalis, mantiene clara ventaja sobre el número 4, Bessnaim, pocos metros, fila de Eduardo, Gastona, Cozano, el 5, Lucie Bromance, cuerpos de ventaja sobre el 4, Bessnaim, cruzaron el disco. Polarice, faltando ya 200 metros de la prueba, continúa la lucha en la vanguardia, por los palos lo hace el 6, Blue Querrín, por fuera el 1, Polarice le presenta la lucha al puntero, pocos metros para el disco, luchando cabeza a cabeza entre el 1 y el 6, cruzaron el disco. ¡Aww! ¡Aww! Número 6, Charir Último 120 metros por dentro El 10, abierto El 2 que cambia la mano Se va a buscar el puntero Último 50 metros Se mantiene en la vanguardia El número 10 Acento final Cuerpo en medio de ventaja Sobre el 2, Santo Sermón Y cruzaron el disco El 4 y el 8 que luchan por el lado interior Último 120 metros El 6, Byron Star se quedó sin su fusta El jinete mantiene ventaja Sobre el 4, Angelic Champ Pocos metros Se impone el 6, Byron Star Clara ventaja sobre el 4, Angelic Champ Y cruzaron el disco El 3, Cuipe por el lado interior Queda tercera por fuera El número 9, Pulma Karen A 100 metros finales Se afianza en la delantera El 8, Pulma Karen El número 8, Jornata Tira tres cuerpos de ventaja Sobre el 3, Kuiper Y cruzaron el disco Cuentan ya los últimos 100 metros de carrera Abierto el 6 para el 17, el número 5 Pocos metros para el disco Se impone de punta a punta el 6 En dos express Con ventaja sobre el número 5 Y Del Cocktail Y cruzaron el disco 40 metros de carrera 5A en la vanguardia Acciona con ventaja Sobre el 3, el 5 Desde el fondo viene atropezando el 2 Pocos metros para el disco Con ladrón, Maximiliano, Gioretti Sin por el 5A Marin Tarnum Con apreciable ventaja Sobre el 2 Pelo platinado Y cruzaron el disco Santras viene cargando el 2 Pocos metros para el disco Con lucha en la vanguardia Cabeza a cabeza Por el lado exterior La número 9, Skolati Doblega la número 3 Udinese Y cruzaron el disco El 8 Loli Ford Viene tirando las ventajas Más atrás Viene quedando El 1 Original Fate Por el lado exterior Viene cargando Tres ya que tiene Y en larga carga Y por el lado exterior De la pista Viene atropellando El 2 Queen House Pocos metros para el disco Va a haber lucha en la vanguardia Por el lado interior De la pista El 8 Domina las acciones Con clara ventaja Sobre el 2 Queen House Y cruzaron el disco Están ya los últimos 200 metros de carrera 7 en la vanguardia Accionando con ventaja Sobre el competidor número 2 Abierto cara el 6 Por dentro de 4A Pocos metros para el disco Se va a ir para el 7 El más Con apreciable ventaja Sobre el número 2 Ramelot Abierto el Side Beauty Cyber Y cruzaron el disco Con el 8 La sencillez Marcando el camino Accionando con ventaja Sobre el 9 Lapaito por dentro El número 5 Don Analia Último 100 metros de carrera 8 en la vanguardia Accionando con ventaja Sobre el 5 Que incita en el final Pocos metros para el disco Por dentro Pasa a comandar la prueba El 5 Don Analia Saca ventaja Y cruzaron el disco Faltando ya 200 metros de carrera Se va a afianzar El avanguardia El 10 Admitido Viene estirándole ventaja Al número 1 Ryder Que se filtra por dentro Faltando ya 50 metros de carrera El número 10 Admitido Estira la ventaja Sobre el 1 Ryder Por con metros Y cruzaron el disco Sobre el 4 Sobre el 4